Se los dije, este pinche niño pide la ayuda. Este es el luchador molero que regresó en la Ucampa esta noche. Estuvo humillado, que eres tú en la noche. Tengo la opción de las ferias y no para acá. Pero bueno, esta noche, estos tres fueron los primeros. Y los que siguen, estamos para cosas grandes. Y no queremos luchar a los morenos por nuestro destino cabrón. ¡Bienvenidos al infierno eterno! ¡Bienvenidos al infierno!